¿Cómo lo pasas? Siempre hace falta una granada Eeeeh... No sé Pero... ¿Con qué granada? ¿Los de 4 o 50? No, granada ¿Puedes tirar? Va Hay que aplicar la de... Que me pegas una granada Y salgo corriendo Explota Me comeré un Hull En lo que tengamos Ya no es mi tercer Hull ¿Entiendes macho? Me faltan los 10 sanguinarios Con la escoperra Bueno sinceramente El app de... Del... Del HDMI Si se quita Verdad Se ve mas fluido Y no se traba Eso es cierto Mil veces Pero se ve mas... Se ve mas fluido Voy a cambiar No yo se que voy a traer Voy a traer el escorpión No dejan de atacarme No se ve mas fluido No se ve mas... No se ve mas... Soca a la luz No se ve mas... No se ve mas... Que no me dejan pasar ah hay beach por tu culo por tu culo perro ¿What in the hole? ¡Dale! no ah dejame no puedo llevarlo es que no tengo mi control bonito pongo al fans La carga rápida ¿Cuál es? ¡Oh, shit! No voy a la carga rápida Sí, sí, carga rápida Tendejo, me rebotó la granada ¡No te ēiro! ¡No te ēiro! ¡No te ēiro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. rápido, 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 móvete, 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 móvete escucho una granada de luz, de electricidad oye, escucho una granada de electricidad verga, no mames, se me va un chingo, no puedo se me va un chingo el arma se me va un chingo el arma, creo que le tengo que subir la sensibilidad tengo que bajar la sensibilidad follow me follow me vamos a bajarle la sensibilidad yo puedo, yo puedo hijo de puta ah maté 10 sentas envidiosas perras mató con granada no, yo maté con granada ay no, eh ese wey mató 4 hay un invitado hay un invitado el mojón no juego 2 entonces no esta el mojón normal no, arriba es que no tengo control yo les eh ando con el control chamba salí barco chafa chafa no, porque ya voy a llevarme un line machine dorada aunque digan ah, este wey es poderoso no se, se me va mucho el arma cuando con este control, es muy sensible a los lados y ahora este control no tiene como el play 3 original que tiene un botoncito que le metes una aguja y se configura se sincroniza el control 6 6 5 4 3 2 6 5 4 5 6 5 4 6 6 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 11 11 12 12 12 12 13 12 13 13 14 14 13 15 15 15 18 15 15 16 15 Ahí se llamara el titulo del video Apuntando Apuntando No puedo apuntar wey Es muy cabrón Pero no me puedo mover Como que se dejó No puedo moverme No Iba a dar pero eran dos No 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 Se vuelve a la plena Vamos a guardarlo, puede que sirva por algo mas ¡Bueno con tequila! ¿Cold me? ¿Cold me haces? Este güey dice teletransportor Mira me dejaron solo aca porque me reviven del otro lado Paquete Vamos por ahí Vamos por ahí No f*** Esperamos, yo he estado cargando Si llegamos, pero ya se lo llegamos Ah ca*** Dijo miga Hijo de ca*** Ah Ahora va a chingar eso Ya, ya se fue ¡Chinga! Madre como, joder ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! No, no! no no estaba no mate yo no lo iba a matar escopeta? ah no no chingaba a nadie lo chingaban a el a ver no 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 mas va estar muy difícil Así que eso pase Necesito estar fíjate Siento ahí lo he escuchado A punto de terminarlo Están todos los forazos hermanos Bien, no es tan mal Pero no creo que está aquí El Prestigio 6 no está haciendo su trabajo Música Vente 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 la gente se va a deslizar porque la gente se va a deslizar venga 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 Si no me muevo no me haces nada Hijo de la verga Quería salir de ahí, me sorprende ¡Wet! Este teletransporto No, no puedo tirar Perro de segunda vez me voy a caer Perro estúpido Pensé que no era Que no había nadie en ahí Sacate a la Doom ¿Dónde andas? Matando a Pokémon ¿Dónde están los camones? ¡Ahhh! ¡Sniper! ¡Ah! 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 ¡Ya lo vieron! ¡Ah! ¡Dejen de seguirme! ¡No! ¡No! ¡No lo va a ver! ¡Oye Mary! ¡Ah! ¡No! ¡Ale a puta! ¡Ela a la monta y! Me voy a perseguir a un buey Verga, no puedo subir Verga, verga, verga ayuda Verga, verga Verga, verga Verga, verga Verga, verga Se acaba el cartucho Verga 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 ¿Se lo metaste? Ahí viene otra, viene otra Vamos a ver Yo voy por ahí Muérete ¿Por qué no se moría? Pero ahora lo tenía aquí enfrente Y le di Y no se murió Este idiota se pone Aquí expuesto A que lo maten Ven, ven, ven Ah, tengo máscara táctica Me vi como Ah, fuck, nigga Fuck, nigga Lo vi, hasta lo dije ¿Este güey es amigo o no? Yo le iba a chingar otro güey No, es que está un güey campeando ya No tengo arma, güey Para darle No tengo arma, güey Ah, tengo una de confusión Hijo de puta No puedo, no llego Ah, creo que sí, vea Yo le doy conducción Vete, vete, salve No hay nadie Vete Vete, vete, vete Güey Eh y y y y y y y oh ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ya te viene, ahí viene, ahí viene ah, está aquí arriba ya está arriba ya lo mataron ah, hijo de la chingada si se puede, está muy reñida paquete yo quiero ese paquete no cualquier opinión no salume jebus no, 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 no 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 podía no podía era 4 chécate, ahí están los pinches 4 los tres iban por mi wey ya lancheon la del nooo no podia wey no podia dije a ver quien es el primero que se le pone y nadie te puso ah wey estaba muy culera esa otra vez en overflow ahi es para escopeta ah a barco acabamos de salir de barco para entrar a barco donde? ah pensé que tenia un emblema que les sea perfecto sus nombres son perfectos ah 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 es un buen es bueno saber ese sólo así lo voy a poder comprar ¿cuántos pesos te compramos? dos dos que? dos, tres tres no, dos, sí, dos también dos ya uno, dos, sí, dos, el J y el Exilia dos, el J y el el Twitch el Twitch no me gusta mucho barco ¿por qué no tenías la PONKATE? ¿qué es la PONKATE? ¿qué es la PONKATE? ¿qué es la PONKATE? oj, aquí, The oh, me estoy volviendo culero, me estoy volviendo culero, te están odiando todos No wey, tengo que los cuchillitos Ah, casi le doy Órale Uno, verga, verga Viene uno, viene uno Ah, fuera Axel A ver, cúbreme Verga Verga, no Bueno, agarra mi paquete Agarra mi paquete, si fuera así, no mal Ey, ¿por qué no apunto? Alguien agarró mi paquete Verga con Janker Verga con Janker Últimamente está saliendo mucha War Machine y Death Machine Un Pancake Me lanzaron un Pancake Me lanzaron un fucking shot de Pancake Exactamente ese, wey Vamos con la táctica, perra Hola Hola Verga, no, por qué no se murió Verga, no, por qué no se murió Ahí está Puntalo al suelo Y te marcan Headshot Yo tengo que ir podriendo Matándonos con cuchillos Oye Cuchillos Verga Verga, corre, 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 corre Ay, hijo de la chingada ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio si estaba en su espalda? No, me part click en tres Aprovecuario Ya sabía ¡Suscríbete! ¡Hijo de la chingada! ¿Y por qué me vio? ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Hijo de la chingada! ¡Suscríbete! ¡Juntale al suelo! ¡Me marcan Headshot! ¡No, ya te ingresas con la gente! ¡No, voy! ¡Yo soy Esparta! ¡Lencon Jenkins! Checatela, checatela Checatela, yo disparando a lo loco ¡Ah, perra! ¡Para ver, a la brata! ¡Lencon Jenkins! Conseguí Ghost Knife ¿Con el cuchillo? ¿Sabes? Sí No sé, pero... ¡Qué bachera esa! Me la metí bien perra con los cuchillos al principio Me voy a equipar un pancake con la shotgun Con un pancake Con un pancake Con un pancake Te voy a matar con un pancake Oye, ¿en serio mata el pancake? Mata el pancake Sin... Pues... Sin... Sin... Sin explotar Pero puedo... Golpearlo dos veces ¡Ah! Si un pancake se mueve ¡Ah! Será cuestión de que... De que si le doy o no Sí Desde que no Hasta la longitud Desde que no Ni... En ni... Ni... En ni... Te voy a hacer una bachera Con un gorgues Mświad No se denало Hay que hacer una bachera En ni... Physics Hay que hacer una bachera En todo tiempo Hay que hacer una bachera Ah, claro. Se supone que si hacemos la lucha de Pancakes, un Pancake se volverá enemigo. El balón nada más se agachó. El balón nada más se agachó. El balón nada más se agachó. Ah, shit, yo. Oh, gracias, asistencia. No, 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 me hubieras dicho para que fuera y matara con el Pancake. Entonces uno así, güey, me dice, güey, y me corro para el Pancake. Y guada, f***ing Pancake. ¡Estos son viables! ¡No pendejada! ¡No pendejada! ¡No pendejada! No, pero me esta snarpeando un wey y no me deja salir Venga Oh me revieron aca Perfecto vamos a hacer el pancake Vamos a hacer el pancake Ah ya se fue No le alcanzo a agarrar no tengo cuchillo Ah ferro Ay hijo de la Aprovechó el lag Aprovechó el lag Aprovechó el lag Ah Ah no mami Abre que yo Este es el agua No sabe de la muerte No sabe nadar Ah perro cuando vino Ah Perro Ah Ah chingada La chinga Ah Que trae Ah trae la misma que yo Ah Necesito un arma que espade rápido Así pam 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 Como escopeta Oye Oye No 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 Aquí hay un güey afuera, aquí hay un güey afuera No necesito un güey camper de agarrarlo por la espalda Aquí hay un güey afuera, aquí hay un güey afuera, aquí hay un güey afuera Quiero matar con mi pancake, pero nadie cae en mi pancake Buena pancake, mata, te lo ordeno Me encuentro un güey acá Donde sentinela todavía tenemos posibilidad de dar vueltas Verga, se vea 4-5-4 Si puedes sentinela, yo confío en ti Just you sentinel Verga, verga, verga Verga A tu derecha, derecha Verga Ah, se movieron Ah, hijo de la merda No se sucede Se puede equipo Ah, que hay un güey Que hay un güey, que hay un güey, que hay un güey Ese nueve Sientanse envidiosos Ese güey tenía ghost, porque no lo detectó Uy güey Es que se le estaba acabando el hall, güey, y así no va, güey Si se están poniendo buenas, eh No pule la vana hasta eso No pule la vana hasta eso Jaja, exacto Nada más que no salió tanto en ver Nada más que no salió tanto en ver Antes de que toque carrera Verga Se desconectó la capturadora Verga Se desconectó la capturadora Se desconectó la capturadora Se desconectó la capturadora Jala Yay, volví a jalar Pero Aquí no es bueno Nada más somos Chaves Los carreras Los carreras para Para usar la capturadora Mañana Dejo clases y subo Vídeo Mañana se sube este video Y se sube el Black Rock Shooter Si se conecta ahorita Es porque quiere llamar la atención Vídeo 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 Verdeo Verdeo No No, 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 no No, 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 no 2 2 2 Lo maté de nuevo Te maté de nuevo Me agarró Yo estoy lanzando el UAV, así no vale ¿Qué pedo? No dispara mi arma ¿Qué pedo? Se atoró Oh, oh, te maté de nuevo Te maté de nuevo, bitch That's right Carga, 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 carga Muy bien, muy bien Me quitarán mi racho, putas Ah, puta madre Matamos al UAV ¿Qué pedo? 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 Viene, viene, viene Mira wey, la tengo en contra de ese wey Agarró tu escopeta Mátalo wey, agarró tu escopeta Wey, tengo la sensibilidad de dos wey Solo así puedo jugar bien Oh si le di Es de esas veces que dicen Si le di Atrás de ti Yo vi bien Cúbrete, cúbrete No seas como los inviertos Por qué no te muere No gira muy rápido Pero está en dos obviamente Pero así a punto mejor No se muere No se muere No se muere No se muere ¡Stop Frye! Muérete Ahora vamos Vamos tres veces seguidas ¡Tres veces seguidas! Sal, sal de nuevo Sal de nuevo bitch Bueno ya no salgas, cúbrelo, cúbrelo Qué malo soy Ah otra vez mate ese wey Soy muy culero Cúbrelo Vamos al... Poquete A ver No cobras, no cobras, no vuelves a ser patentes No cobras, no cobras, no vuelves a ser patentes Jajaja Es que no mames, me la... Me la lleve, me la... Ahí sabía que me la dije Ahí hay un wey Jajaja 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 Se estaban quejando a todos wey No mames, pues los chinguean muy cabron ¿Se callas? El que se llama Far, ese wey Ah, se fueron, puches mamones Se fue al wey que lo traía de encargo Ah, ese Pikachu Batman Cualquiera ¿Cómo haces un jugador en el agua? Sí, lo puse No pueden ver No se, no van a poner otra No se vean 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 Tampakete No se vean Hace tiempo que no uso la valía No uso la valía Es looms Escopeta o no hay machine gun Que dices tu Que será bueno Porque no quiero cambiar la sensibilidad Es que no quiero cambiar La sensibilidad de la vista ahorita Por eso digo Cambio de una vez La machine gun de rada Mira, mira Espera, porque no explota Alga Porque no explota No puedo Arma, deja de dispararte Arma Chinga, no puedo No puedo Se me dejó de De funcionar el mando Ahí había un huevo Cuidado Aquí está, aquí está Verga Agarro por la escuela Agaro por la escuela Agarro por la escuela Agarro por la escuela ¡Anda! ¡Ah! ¡Así le di! ¡Ah! ¡No! ¡Después le dimos! ¡Anda no vuelve! ¡A ver! ¡Veniste ahí! ¡Venita! ¡Venita! ¡Eh! ¡Uh! ¡Cayano! ¡Mejor Cayano! ¡Venita el Cacado! 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 ¡¿Cuántos somos?! ¡Ah! ¡Namás somos tres?! ¡Pero por qué no los encuentro! ¡Era un güey! ¡Entró a la casita! ¡No! ¡No! ¡Ahí hay otro! ¡Porque no me cortaron asistencia! ¡Ahí lo ves! ¡Cengga! ¡Ayurio va matar! A ver Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Hay otro, hay otro, hay otro ¿Dónde me dio? Está aportado ¿Dónde está el carro? No, no te muevas ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿Solo? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? ¿No? No lo voy a sentir Ay, hijo de la bebé Verga, dejé de disparar Verga, dejé de disparar Ah, que pedo, atrás de ti Estaba haciendo frío ¿Cómo te llevo ahí? Hijo de la chingada Justo cuando me voy a mover Ahí está No he matado a nada Solo con ti, granada, perra T2, me siento orgulloso Bananapá, ok No, 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 no No, 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 no Lo maté y estaba disparándola a la pared Me siento orgulloso Ya, pero es bueno saber No hay nadie Ah, Dios mío Ah, Dios mío Ah, Dios mío No hay nadie Pero no va a ver, ¿no? En serio Cuidado un cajón, güey Oye Ahí lo estaba matando, güey Pero así podemos hacer tres, güey Aquí como locos, güey Tres, seis segundos Ah, shit Ya, my God ¿Se puede? Ya 27 Siéntanse orgullosos 27 Doble Ahí está Te iba a matar las dobles Doble Doble Pancake Te iba a matar No sé por, por sustando Por sustando No sé por qué 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 Es que no es mi ronda esa vamos a ver si jala no he hecho la prueba y lo curioso es que soñé que jalaba así de troll eh no jala no conectaré a la puerta no a lo mejor que no lo conectaré a la puerta ya lo apri y lo limpie no jala es que este control es muy complejo no es igual que los controles anteriores porque vi el diseño del control de play anterior y estaba mas fácil esto como que es que lo hicieron mas difícil lo que quedaron y lo que he dicho y y y ¿Dónde están disparando? No se importa, acabas de la gala Pánce Echeg! Es una macachada Pánce Eh nays Cost khó ¿Por qué no trager los páncakes? Si no tra formed los páncakes Hoy toca funk Ah que bonita esta la partida No hay lag No hay tanto pendejo Todo bonito Me paso por los huevos Me la paso dos veces Me la paso por la espalda Vamos con los pancakes No se muevas No se muevas Quería hacer los pancakes Quería hacerle funk ¿Sabes que hace falta? Una unidad canina Hace mucho que no Eh aquí hay un huey aquí Aquí hay un huey aquí Mira mira veche ven 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 Pero por qué no se muere Por qué no se brilla Por qué no se brilla Por qué no se muere 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 Te estoy lanzando los pancakes A lo mejor si le tengo que dar Ok, ok, ok hay otra, ok hay otra Ah, no lo mato Lo hubiera matado Ahí en la esquina este lo estaba chingando Lo puse atrás de él Y le dije ta 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 otra vez aqui wey y nos ponemos los los pancakes WTF Pancake osea como que estan algo idiotas ah fuck eh pero tengo chaleco anti granada eh no tengo pesos ligero asi que he tenido chaleco anti granada no voy a ir que va a ser el del pancake y no jalo luego el dijo pan yo dije cake ah ah ya estan los 3 ok ya los vi ya vi donde estan ya vi donde ah que pedo ah me arreglando el otro bien chulado ah que pedo no se como que son algo idiotas no se como que son algo idiotas es que si le dice lo del pancake wey son algo idiotas asi literal asi literal wey quien tiene el machine ah torreta no amiga ah ah torreta es que son a lo mismo vente 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 vamos a hacerlo el control vamos a hacerlo el control el control ah hijo ah hijo de la verga no 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 como Ned si venia por nosotros eh hay que bueno que me dice es rique ni en cuenta ten en cuenta vamos buscando a quien lanza el punky no déjenme la ultima no sean tu mamona y quedo envidio el de punky voy a traerme voy a traerme voy a traerme la pinche lanza eléctrica o igual ni necesito voy a traerme la pinche voy a traerme la pinche voy a traerme la pinche vamos a creatic glass vamos a ponerle condicion y vamos a quitarle esto vamos a ponerle el flapjack vamos a quitar el cuchillo y vamos a poner una pistolita la pistola la pistola asi nada mas la fight 7 yo estoy usando la TAC 45 a ver la fight 7 a ver que pedo standoff a huevo a ver si sale yo digo que debe salir pancaca pancaca el pancake esas son las las patatas la voz de papas la voz de papas de pata como dice papas en todo el inglés potato 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 batero ya ni se si ponerle pancakes o ponerle social Tengo pistola, perra Oh, si, tira rápido Es como seno automático Si, pero como tira rápido Pues Vamos a esperar, tengo que irse a ponga acá Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ah, ya no veo Ahí viene, ahí viene Ya no hay nadie, güey Nuestro equipo se vino para acá Matándole con pistola Ah, ya hay güey Ah, 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 fuck, 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 fuck Ah, ya me va el pitoso Después de eso me puse a flakjack Flakjack Ya tengo flakjack Ah, es mejor matar con mi pancake Si tarda en reaccionar el pancake Al parecer Ah, sí, pero No lo había visto Ya, ya vi un güey, ya vi un güey Ah Eso es lo que te iba a decir, güey Eso es lo que te iba a decir Estaba 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 Ya lo estaba en indefenso Agarra aquí a dos campers, pero... Gracias por tu playmode Despejar el camino de la vida Sinceramente siento que con el reflex se mueve mejor la... la escopeta No, no, la escopeta Facilita, hijo de puta Deja el ensemite en el camino Ya lo vi, ya lo vi Está donde agarramos al güey del punky Ah, neta, neta, es que lo vi y dije, es que ya tenía en mente, ah, que ya sabía, ¿por qué no la agarramos, verdad? Tú le disparas y yo le lanzo el pancake, yo le disparo y tú le lanzas el, ah, ya no está, no, bueno, tú llevo de confusión, llevo de confusión, yo le lanzo la de confusión, tú me dices, Ah, pendejo, no le lances nada, ah, le lanzaron un C4, yo lo tenía aquí visualizado, ah, ah, le lanzaron un C4, No sé siquiera que alguien venga y le pongo un pancake, ahí están todos, hay dos desconectados, Ahí viene, 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 ¡No quiero! ¡Verdad wey! La guerra se vino para acá ¡No mames! ¡Ay no mames! ¡Vamos con ese que esta canteando! Mira mundo Vente, 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 vente Ya lo tengo ya lo tengo ¡Ya lo tengo ya! ¡Ya lo tengo ya lo tengo! ¿Dónde está? ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Lo perdi?! ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Lo perdí! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡No, no lo mates! ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Yo le disparo, yo le disparo! ¡Eh, no puérate! ¡Ja, puérate! ¡Puérate, puérete! ¡Yo le disparo! ¡Puera! ¡Aaah! ¡No te muevas! ¡Aaah! ¡No! ¡Uy, ya! jajaja ay chingos ay que yo toque ah mero esto no lo voy no no podia no podia tenia que matar a huevos es que no no tenia como ok no voy verga muerete somos tan pros que vamos en tercer lugar y ni siquiera en los primeros 3 y ni siquiera a la 6 verga pérate pérate no pérate pérate le hubieras dejado ah que hay un wey aqui hay un wey por donde va a estar dice que hay un wey le damos la wey ah verga me aparecio enfrente ah verga me aparecio enfrente eso 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 ya voy espera 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 ah pero no importa le disparamos le quitamos le lanzamos el pancake que te mató ah ya lo vi ya lo vi esta en la casita hay que ir uno aqui arriba yo tengo mas que la tactica y la otra mas ahhh se fue aca para aca que hay un chingo aqui viene por eso cuando esta viene vente hay que ir aqui esta aqui esta aqui esta aqui esta aqui nooo vente 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 ahhh chinga no salio no salio lo del pancake que hay que ir que hay que ir aca como estan pros que andamos jugando sin matar estan perro que te mata con pistola y que hay que ir y hay que ir ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo nooo se dio la vuelta verga se dio la vuelta a ver Matemos a Wii porque si no nos van a ganar Me ando buscando gente para hacer lo del punk Ah, que pedo Uh, aquí tengo uno Vamos por ellos Vamos Aquí hay un wey Aquí estás tú No Yo le iba a dar No No Wey Lo tenia aquí enfrente Wey lo tenia, así lo tenia Así lo tenia, así como ese wey Lo tenia, así lo tenia Vierga Vierga wey Como hay un prestigio maestro no es pelo Podemos pendejear en lo que hay De mata Ya no va a salir 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 esta Ya no va a salir esta Esto que es lo del Pancake, la neta Se va a llamar Pancake 1 No va a salir ¿Dónde va a salir? No va a salir Ahí se usa el caso de la pistola ¿La pistola? Ya, ay no, ya ¿Para donde sale? Ya, aquí es la imagen con todo lo que se pueda Verga, hoy se va a poner difícil esto Verga, todos están hablando ¿Qué tengo puesto? Verga, yo lo habías entrado ¿Qué pedo? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Ah, así que falta un poco ¿Cuánto falta? ¡Ah, me agarro con la espalda! ¡Vue, hue, pancake! No te lo panque No tengo nada Cerro ya ¡Gazos! Jazos Justo en el coco Verla, casi de bebé ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? Ah, ya Acaba díselo ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? Vale, puto Atacaron Dios por todo lo que se llama butero ¿Quién me mató? Vale, what about ya ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? Esto es butero de papagayo El butero de papagayo mata Tierra Contra el killer, contra el killer Ay, tío tío Tierra 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 Te mata o el puto botón Ahora recoja la arma gracias Z methods Mierda, malagama, este es 3 y medio Quiero explotar el f**king carro Ah, chica Déjame pasar ¡Hijo de la verga! ¡Oh! Me lanzaron todo ¡Lala! ¡Eh! Maté nueve, siento la envidia ¡Bam! ¡En el aire! Llámame ¿Qué pedo? ¡Ah! No sé, uno Uno de... De putas Empezarles putas y de... Uno de putas y de... ¿O hay más? ¿Qué es algo? ¡Putas! ¡Putas! ¡Deadpools! ¡Deadpools! ¿O qué piensas que es mejor grabar? Eh... Va a salir... Knocked Town La plaza... Comenzará en 5... No sé por qué cuenta ahí... Si también cuenta cuando ya está cargando... No sé por qué. ¡No! ¡No! No sé por qué. Pero... Llevo los pancakes por si acaso Siempre es bueno llevar un pancake ¡Piebre! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡No me dejan moverme! ¡Ya es todo! ¡No me vamos a hacer mierda! A ver, a ver, ¿dónde está ese pancake que tanto quiero usar? ¡Vamos! ¡Es mi camper! ¡No sepa que estoy atrás de él! ¡Uhh! Aquí está el imperfecto camper ¡Ah! ¡Ella me mate! Bueno, se supone que si le lanzo la de... De... De esa madre, no... Yo se supone que la de lanzo la de aturdir La aturde ¡Verdad! 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 ¡Empeño, cagano! me la pelan cucarachos con pistolita papá soy tan 007 que uso pistolita dena qué 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 Todas van joder Ay joder A ver Uy esta muy culera Es momento De concentrarse ¡Fedo! Usted no se muere Verga Usted no se muere cuando le dispara Aunque ya haya muerto Se supone que lo muevo a matar Ah que pedo Y ahí va a ir un wey ¡Venga! Atrás ¿Se lo miraron? Ac Borja No hay No hay No hay No hay Ser Mint mant A Moje y 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